En este hueco habrá lugar del paternal La calle es un tablero de ajedrez que la murga recorre lentamente Las mascotas, chiquitos como peones, acarician el asfalto suavemente Las banderas se alzan como torres y aceleran el latir de la partida El dios Momo mueve una a una las piezas, esperando el dolor una caída Alfiles y caballos sin domar, murgueros y murgueras delirantes Es el bombo con platillo todo un rey y es la murga la reina, fiel amante Momo, hábil maestro de ajedrez, no dejes que el dolor te cante el jaque Habrá saltos, canciones, una glosa para encarar resuelto el contraataque La vida, tablero de ajedrez que la murga recorre lentamente Esta partida dura la eternidad, peleándole al dolor, siempre, de frente